Que no es cierto, que están mintiendo, que es pura politiquería, que es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el lobo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Es decir, que no es cierto, que son unos mentirosos. Es como si aquí nosotros los evaluáramos. A ver, derechos humanos, oye, ¿por qué no liberas a Sánchez? Si estás hablando de periodismo y de libertad. ¿Por qué tienes preso a Sánchez? ¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país? Con libertad, el fentanilo. Otra más, con todo respeto. Está declarando el presidente Trump, el expresidente Trump, que lo van a detener. No nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático. ¿Por qué no se le permite al pueblo que sea el que decida? Pero todo esto en plan de amigos. O sea, nada más para ver si van cambiando. Ya, como se dice coloquialmente, ya chole. Presidente, ¿se va a hacer todavía la campaña binacional que habían dicho para frenar o tratar de advertir de los peligros de consumir fentanilo? ¿La que se iba a hacer conjuntamente con Estados Unidos? En fin, se está llevando a cabo en México y ellos han manifestado que la quieren hacer en Estados Unidos. Y nosotros estamos ayudando, estamos cooperando con el gobierno de Estados Unidos en detener la entrada de drogas, sobre todo fentanilo. Estamos ayudando, estamos cooperando, siempre lo hemos hecho. Pero lo mismo, sale la politiquería allá a echarnos la culpa a México. Porque se pelean allá, en lo electoral. Y entonces se les hace fácil decir México.